Buenos días, Sardes. Buenos días, Sardes. Me presento con el informe matutino. ¿Te escucho? Bueno, los leopardos están molestos porque no se les quitan las manchas. De veras. Las mamas creen que están por encima de esto. Las racotas que se pierdan y los pájaros dicen a los elefantes. Le dije a los elefantes que los quitarán, pero no pueden. Sassu, ¿quieres darte la vuelta? Claro. Los tigres están muy rayados y aunque se vallen, no se les va a quitar. ¿Qué sucede? Salto sorpresivo. Ah, muy bien, salto. ¿Sorpresivo? Oh, no, Excelencia, no hablo en serio. Oh, es tan humillante. No evitas. ¿Qué le dices, Mufasa? ¿Qué le dices, Mufasa? ¿Qué le dices? ¡No!